Hola, bueno pues mirad, dentro del tema, que son números decimales, hay una cosa que es muy interesante, que vamos a valer para toda la vida y además una cosa que es muy fácil, que es las multiplicaciones por un número, siempre el 1, seguido de un 0, 0, 3, 0 quiere decir multiplicar por 100, por 10, por 1000, por 10.000, ¿vale? Se puede hacer mentalmente de manera muy muy fácil imaginaros que yo digo, vamos a multiplicar 328 por 1000, y dices, madre mía, que es una multiplicación más complicada ahora me tengo que poner a hacerla y ni siquiera se multiplica todavía por tanto el número bueno pues vais a ver que es facilísimo, ¿vale? y os va a servir para siempre mirad, vamos a empezar por los números que no tienen coma, ¿vale? los números que no son decimales si yo tengo por ejemplo 18 por 1000, lo primero que hago es poner aquí el 18 y ahora digo, ¿cuántos ceros aparecen aquí? 3, ¿verdad? pues pongo aquí atrás, 1, 2 y 3 se acabó, fácil, ¿a que sí? mirad, el 280, lo copio aquí y digo, ¿cuántos ceros aparecen aquí? 2, ¿verdad? pues añado 2, 0, 1 y 2, pongo el puntito, 28.000 y se acabó también, sencillo y este último, pues 1523, lo copiamos aquí ¿cuántos ceros tengo aquí? 1, pues lo añado, 15.230 es muy fácil, ¿a que sí? ahora vamos a pasar a los números decimales, que son igual de fáciles, ¿vale? solo que ahora tenemos una coma aquí que tenemos que tenerla en cuenta ¿qué hago primero? copiar el número sin la coma, ¿vale? digo el 38 ¿dónde estaba la coma? aquí, pues coloco aquí mi lápiz, ¿vale? y digo, ¿cuántos pasos he dado? es muy importante que cuando vamos a dar los pasos, ¿vale? cuando multiplicamos los pasos se dan hacia aquel lado, ¿vale? entonces, el 38 yo pongo aquí y digo tengo que dar dos pasos, ¿hacia dónde? hacia este lado, ¿verdad? pues digo dos pasitos, uno y dos, y añado el cero, ¿vale? muchos dispensaremos, ah, pues si en el vídeo de las fracciones y de los números decimales, la coma entonces le hay que ponerla aquí, ¿vale? pero imaginaos que yo voy y le digo a mi padre, papá, dame 380,0 euros eso no tiene sentido, ¿a que no? ¿vale? yo le diría solamente 380, entonces la coma aquí como no nos vale para nada, pues la borramos, ¿vale? vamos a probar con este, ¿vale? 0,4 por 10 ¿qué hago lo primero? copio el número tal cual lo tengo, la coma donde estaba, aquí y digo, ¿cuántos pasitos doy hacia aquel lado? uno, ¿verdad? pues un paso ¿qué hago? pondría aquí la coma y el cero, ¿no? pero yo no voy a ir a la tienda y voy a decir ¿me puede dar a usted 4,0 chucherías? ¿a que no? yo diría 4 chuches pues entonces quito la coma, quito el cero y tampoco el 0,4, ¿vale? ninguno va a algún sitio y digo, papá, dame 0,4 euros, ¿a que no? o no le pedimos a mamá 0,4 euros o 0,4 euros, sino que solamente pedimos 4 euros así que ponemos el 4, ¿vale? y este último, ¿vale? vamos a hacerlo así, ¿vale? vamos a ponerle solamente yo digo 2,58 por 10 ¿qué hacemos? ponemos el 258 y digo, coloco la coma que no estaba y digo, ¿cuántos pasitos tengo que dar? 1, ¿verdad? 1 ahora sí, la coma aquí la vamos a dejar colocada, ¿vale? quito el arquito y dejo la coma porque si tiene sentido, no lo mismo tener 25,8 euros que tener 2,58, ¿vale? por eso la coma ahí si tiene sentido es fácil, ¿verdad? ¿vale? pues así se multiplica por 10, por 100, por 1000, por 10.000, por un millón pues lo que necesitemos, ¿vale? mira, ahora podemos hacer lo mismo, pero con las divisiones, ¿vale? ¿qué pasa con las divisiones? pues que en la división, el movimiento es hacia el lado contrario, hacia este lado, ¿vale? vamos a borrar todos los resultados que pusimos antes vamos a hacer con los mismos números para que veáis que no da lo mismo, ¿vale? y cambiamos los signos de multiplicar por los signos de la división, ¿vale? entonces imaginaros que yo digo, quiero repartir pues 28 caramelos entre 100 amigos y me tendría que poner a dividir en trocitos los caramelos, sería súper complicado pero así vais a ver que se hace súper rápido y averiguo qué número me correspondería cada uno, ¿vale? por ejemplo, yo digo 18 entre 1000, ¿vale? ¿qué es lo primero que hago? pongo el 18 lo pongo alejado del igual un poquito porque como vamos a andar para este lado, necesito un poquito de espacio aquí y ahora digo, coloco mi lápiz al final del número y digo, ¿cuántos pasos voy a dar en este lado? 3, ¿verdad? 1, 2 y 3 ¿qué hemos hecho ahora aquí? ya llegamos los huecos con el 0 y ponemos aquí el 0 y aquí la coma ¿vale? eso ya lo habíamos hecho cuando lo pasábamos de fracción a decimal, ¿verdad? y es que, si pensamos que 18, por ejemplo, partido 10 ¿vale? aunque es una fracción realmente esta línea es como si fuera una división ¿vale? así que estamos haciendo exactamente lo mismo, ¿vale? ahora decimos, tenemos 280 entre 100 ¿qué hago primero? copio el 280 y digo, ¿cuántos pasos tengo que dar? 2, ¿verdad? me acuerdo, ¿eh? el lápiz siempre al final del número digo, 1 y 2 pues ahí se queda la coma y tenemos 2,80 ¿vale? el último 1523 pongo el lápiz al final del número, recuerdo y ando hacia este lado ¿cuánto? un 0 pues un pasito un pasito y ahí coloco la coma ¿vale? ahora vamos a los números decimales que son iguales de sencillos solamente que ahora en vez de poner el número al final como ya tengo la coma empiezo a ir entonces coloco el número el 38 recuerdo que dejo aquí espacio, ¿vale? porque como andamos hacia este lado necesitamos un poquito de hueco ¿dónde tenía la coma? aquí en medio pues lo coloco aquí y digo, ¿cuántos pasos voy a dar? 1 y 2, ¿verdad? pues 1 y 2 pongo mi coma ahí relleno aquí un 0 y delante otro 0 fácil el siguiente 0,4 entre 10 pues coloco el 0 y el 4 pongo mi lápiz aquí en medio y digo ¿cuántos pasos voy a dar? 1, ¿verdad? pues 1 coloco la coma coloco un 0 y listo 0,04 y por último 2,58 entre 10 pues coloco 258 mi lápiz aquí y digo ¿entre 10 cuántos pasos? 1 pues un paso coloco la coma y el 0 es fácil, ¿verdad? pues ya eso lo puedo utilizar para toda la vida cada vez que tenéis que dividir entre 10 entre 100 entre 1000 o multiplicar entre por 10 por 100 por 1000 por 10.000 por un millón por todo lo que queráis un 1 seguido de muchos 0 lo podréis hacer mentalmente súper súper rápido ¿vale? bueno pues vamos a mandar después a alguna fichita de 2.000 para que la hagáis en casa que no apliquéis esto y ya guardadlo siempre siempre en vuestra cabeza porque ya veréis que útil y cuántas millones de veces vais a utilizar esto en vuestra vida bueno adiós